7.25 minutos de la noche, hasta ahora les comentamos que en la Plaza Bolívar de Caracas también se rindió honores a los capitanes caídos este jueves. Luis Araujo nos amplía cómo se desarrolló el homenaje. Adelante, Luis, te escuchamos. Sí, en efecto, José, durante la tarde de este día viernes se realizó aquí en la Plaza Bolívar de Caracas un acto solemne en homenaje a estos guerreros del aire que cayeron el día de ayer. Se trata de los capitanes que, como bien ustedes lo apreciaron también hace un par de horas, lo anunciaba el presidente de la República, los capitanes de la Fuerza Aérea, Ronald Ramírez Sánchez y Jackson García Betancourt. El acto solemne que se realizó acá contó con una parada militar y de inmediato le pedimos a nuestro director que cuando considere, rodea estas imágenes. Fuerza Aérea, Ronald Ramírez Sánchez Sí, de inmediato también para que todos conozcamos la importancia que tiene este homenaje. Vamos a conversar de inmediato con el general de brigada Roque Carmona Nieves, quien es segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Zona de Defensa Integral. Por favor, general, para que nos comente no solamente a los familiares, sino también su mensaje al pueblo venezolano. Sí, buenas noches. Estamos aquí cumpliendo las órdenes de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, así mismo también como nuestro ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. La Red y Central, haciendo un honor aquí a nuestros pilotos que ellos ofrecieron su vida en el cumplimiento del deber. Es importante esta oportunidad para enviarle nuestras más sinceras palabras de condolencia a los familiares, a los amigos, a los compañeros que tuvieron la oportunidad y la dicha de conocerlos. Y que sepan que nosotros, como integrantes de la Fuerza Armada Nacional, vamos a honrarlos a ellos con mayor vocación de servicio, mayor compromiso y mayor unidad en el día a día de nuestras actividades. Siéntanse ustedes orgullosos de estos guerreros del aire, que cumpliendo y resguardándonos a todos nosotros, hicieron el sacrificio máximo como es el de la entrega a la vida. También es muy importante señalar que tuvimos la participación activa del pueblo venezolano, estuvieron aquí presentes con nosotros, les explicamos cuáles eran esos honores que les estábamos dando. Y bueno, también dándoles ese respaldo y diciéndoles a ellos que cuenten cada vez más con una Fuerza Armada Nacional que está unida y está abocada a fortalecer cada día más la unión cívico-militar. Muchísimas gracias, General. Parte de los honores que se le brindan a estos dos guerreros del aire que sin duda dejan una vez más una enseñanza para todo un pueblo. A la información, José, y con esta misma retornamos contigo a los estudios. Adelante. Gracias, Luis. Ahora nos trasladamos al estado de Anzuategui con nuestro compañero Samuel Toledo, que también nos ofrece detalles de los honores póstumos que se le rinden a los capitanes de la aviación militar bolivariana Ronald Ramírez Sánchez y Jackson García Bentancur. Adelante, Samuel, te escuchamos. Efectivamente, establecemos este contacto en vivo y directo a través del satélite Simón Bolívar y el sistema bolivariano de comunicación e información desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Barcelona en el estado de Anzuategui. Donde a esta hora autoridades e integrantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rinden homenaje póstumo a los capitanes de la aviación militar bolivariana Ronald Ramírez y Jackson García, quienes fallecieron la noche de este jueves tras precipitarse un Sukhoi 30 en el Orsa, Estado Púrez. Vamos a escuchar parte de la intervención y el homenaje que rinden las autoridades militares desde la entidad oriental. Un fuego sagrado que jamás escondieron Buda y Zenith, dos jóvenes pilotos de los más destacados de sus promociones, de esos pilotos que a diario sudaban y dejaban florecer su espíritu de vuelo y sobre todo su espíritu de combate. Es la última operación que realizó el ALA SUCOI, conformada por las unidades que operan el sistema, el Grupo Aéreo de Casa Número 11, el Grupo Aéreo de Casa Número 13 y el Centro de Mantenimiento de Oriente. Una última operación que hicimos en la base aeroespacial Capitán Manuel Ríos en el Estado Huarico. Yo personalmente me acerqué a Buda y lleno de orgullo me permití felicitarlo por el extraordinario desempeño que había demostrado durante toda la operación un dominio extraordinario de la planificación y de su sistema de armas. Adaptó sus nuevos conocimientos adquiridos en la República de Argentina como comandante de misión y nos permitió a las tripulaciones de cada una de las unidades actualizarnos en las nuevas técnicas de empleo de la aviación de combate. Zenith, aunque pocas veces intercambié con él, demostraba ser un piloto en periodo de calificación de elevado espíritu. Siempre con un ejemplar ánimo para cumplir su misión y siempre demostrando un interés enorme en aprender de sus instructores y compañeros. Hoy el Grupo Aéreo de Casa Número 11, los Diablos, nuestros queridos Diablos, han perdido dos oficiales de inmejorable valor, dos combatientes con extraordinarias características operacionales que lucharon por vencer y murieron por la vida, por la vida de la patria. Por la vida del pueblo venezolano, como lo hicieron nuestros héroes de la independencia, como lo hizo nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y como lo hicieron nuestros compatriotas y camaradas soldados de la Fuerza Armada Nacional en el intento de golpe continuado durante las guarimbas de febrero de 2014. Los soldados de la patria estamos aquí para dar la vida por ella. No nos importa a ninguno perderla, por su bienestar, por su felicidad, por su independencia y por su soberanía. Y como lo dijo nuestro comandante supremo el 22 de agosto de 1999, a mal tiempo buena cara, primero la moral, el espíritu de lucha contra la adversidad. Hay que sobreponerse con mucho espíritu. Compañeros, recordemos a Buda, recordemos a Zenit. Ellos serán siempre nuestros compañeros del aire. Sus espíritus vivirán en nosotros para honrarlos, porque no merecen más que otra cosa al honor y la gloria. Desde aquí, desde el oriente, los soldados de esta redior, de esta querida redior, región estratégica de defensa integral oriental, los honramos. Acompañamos a sus esposas, a su familia. Y les pido a nuestros compañeros de la aviación, que desde lo más profundo de nuestros corazones, que nos escuche Buda y Zenit allá en el cielo. Lo honremos con el grito de los diablos. ¡Diablo! ¡Casa a los hombres! ¡Diablo! ¡Casa a los hombres! ¡Combatir! ¡Destruir! ¡Combatir! ¡Destruir! ¡Por la patria! ¡Felicero morir! ¡Por la patria! ¡Felicero morir! Muchas gracias. Parte del homenaje póstumo que se rinde desde la Plaza Bolívar de Barcelona, en el estado de Anzuategui, a los capitanes de la aviación militar bolivariana, que fallecieron la noche de este jueves, tras precipitarse un avión Sucoe 30 en el Orsa Estado Apure, mientras ejecutaban labores de custodia en el espacio aéreo venezolano, tras detectar el paso de una aeronave ilegal. Ahora vamos a escuchar parte de las palabras del comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental, Almirante Gaspar. Buenas noches a todos presentes, venezolanas, venezolanos. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Barcelona, este pueblo heroico que nos dejó bastantes enseñanzas de nuestros libertadores. En esta ocasión nos encontramos para rendir honores a nuestros jóvenes pilotos héroes de nuestra aviación militar bolivariana, el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, quienes en la noche de ayer, en el cumplimiento del sagrado deber de defender nuestro espacio aéreo soberano y durante la ejecución de una misión de interceptación de un avión ilícito por la activación del sistema aéreo defensivo integral, pues perdieron su vida cuando se siniestró su aeronave. Jóvenes con un alto nivel de preparación, con un alto nivel de identificación, con un alto nivel de capacitación y de formación. Jóvenes oficiales con un liderazgo irreconocible, siempre prestos y dispuestos a cumplir la misión de defender a nuestra patria con lo que sea necesario. Es por eso que hoy pedimos a nuestro Dios Padre Todopoderoso y a nuestra Virgen en la Advocación del Valle que los ilumine y los proteja con su manco. Y aprovechamos para enviar un mensaje solidario, un sentido mensaje solidario a nuestros compañeros de la aviación militar bolivariana y en especial a sus familiares, a sus hermanos, a sus padres, a sus esposas, a sus amigos. Jóvenes ejemplares dentro de su grupo familiar, jóvenes que estuvieron dispuestos a dejar todo por defender a nuestra patria Venezuela. Honramos a nuestros jóvenes pilotos, los honramos con el mayor de los honores, con nuestra presencia, con nuestro reconocimiento y con nuestra abocación de espíritu por nuestra gloriosa y amada aviación militar bolivariana. No queda más que seguir adelante, como mencionaba el Teniente Coronel Rubén, seguir adelante, unidos, solidarios, para seguir luchando en defensa de nuestra patria, en defensa de la seguridad de nuestra nación, en defensa de todas y de todos los venezolanos. Escuchamos palabras del comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental, Almirante Maneiro Gaspar, quien participa junto a otras autoridades e integrantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Plaza Bolívar de Barcelona en el estado de Anzuate, en un homenaje póstumo a los capitanes de la aviación militar bolivariana que fallecieron la noche de este jueves tras precipitarse un Sukhoi 30 en el Orsa, Estado Apure, mientras realizaban labores de custodia en el espacio aéreo venezolano tras detectar el paso de una aeronave ilícita. Es parte del acto que se desarrolla en la Plaza Bolívar de la ciudad de Barcelona con la participación de integrantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en homenaje póstumo a los capitanes Ronald González Ronald y Jackson García quienes fallecieron la noche de este jueves en el Orsa, Estado Apure tras precipitarse un avión Sukhoi 30 ellos se encontraban realizando labores de custodia en el espacio aéreo venezolano mientras tras detectar el paso de una aeronave ilícita. Es parte de la información que hasta ahora podemos ofrecer desde la ciudad de Barcelona en el Estado de Anzuategui. Vamos a los estudios de Venezolana de Televisión en Caracas. ¡Frente! filleda! ¡Frente understandas! Gracias.